El señor diputado Jorge Romero tiene la palabra el señor diputado Jorge Romero. Gracias señor presidente. En primer lugar quiero repudiar los hechos de esta tarde en la puerta de este congreso y me hace acordar a una de las primeras sesiones que tuve en este cuerpo. Que fue en diciembre cuando este congreso le metió la mano a los jubilados con la ley previsional. Y hoy este cartelito señor presidente indica el sentido de mi voto. Porque es un voto invotable, porque es un presupuesto invotable, porque es un presupuesto del ajuste, porque es un presupuesto que va en contra de la mayoría del pueblo argentino, porque es un presupuesto que va en contra de los ciudadanos, que va en contra de las pequeñas y medianas empresas, que va en contra de las provincias, porque las están desfinanciando, porque se reducen las partidas en educación, se reduce la partida en salud, se reduce la partida en la cultura, se reduce la partida en la obra pública. Entonces es invotable, porque lo único que hace este presupuesto es recaudar para pagar los intereses de la deuda externa y para beneficiar al sector financiero. Entonces es imposible que un presupuesto de esta naturaleza sirva para reactivar la economía del país, que cada vez se está yendo para peor, se está yendo para abajo. Señor Presidente, las provincias se están desfinanciando. Primero se le sacó el fondo a la soja, después ahora se le saca el subsidio al transporte y a la energía. Después también argumentan de que hay un fondo de compensación por la soja de 4.100 millones de pesos que termina ahora en diciembre, inventan un fondo de compensación al transporte, al subsidio al transporte, que también es lo más injusto e inequitativo que hemos visto en este último tiempo, porque ahora vamos a tener jurisdicciones de primera, jurisdicciones de segunda, jurisdicciones de tercera, porque el AMBA va a seguir cobrando el mismo subsidio que hasta ahora, o sea que el ciudadano del Gran Buenos Aires y de la capital federal van a seguir pagando 13, 14 pesos el boleto de colectivos. Sin embargo, el interior del país de 13, 14 pesos va a entrar a pagar 30, 40, 45 pesos. ¿Eso por qué? Porque se le mantiene el subsidio a los sectores donde gobierna, cambiemos. Porque se distribuye este fondo de compensación en 6.500 millones de pesos, de los cuales 5.000 van para las jurisdicciones que no tienen sube. Eso significa que van para ciudades que como Córdoba, como Rosario, como Misiones, como Tucumán, en definitiva una minoría de jurisdicciones van a recibir más que el resto del país, que solamente va a recibir 1.500 millones de pesos con este fondo de compensación. Señor Presidente, creo que este presupuesto es invotable, porque este presupuesto lo único que hace es va a llevar a tener más hambre al pueblo argentino, porque va a llevar a tener más desolación, porque la economía cada vez se achica más, porque se está trabajando únicamente para aquellos sectores financieros, para aquellos sectores de los servicios públicos como las jacíferas, que por la devaluación perdieron 10.000 millones de pesos. Ahí sí, urgentemente, el gobierno salió al rescate y a tratar de cubrirlo, primero sacándole del bolsillo a los usuarios de gas y después haciéndose cargo ellos mismos, cuando también es inequitativo, porque nosotros los correntinos, que no tenemos gas natural, vamos a tener que pagarles a las jacíferas para compensar la devaluación. Señor Presidente, creo que este presupuesto se tendría que retirar y volver a hacerlo. Nada más, Presidente. Gracias, señor Diputado.